La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Con la detención de Noel Marín de 21 años de edad, la Procuraduría de Justicia de Michoacán esclareció el homicidio de Manuel Galván López de 38 años, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 1 de octubre en el municipio de Cuandureo, amordazado y amarrado con cinta adhesiva. Detalló que la noche del pasado 28 de septiembre sorprendió en su domicilio a la Oroxizo y tras una discusión y forcejeo lo despojó de un arma de fuego para luego someterlo y proceder a amarrarlo de pies y manos, además de amordazarlo con cinta adhesiva. En un mensaje emitido a los medios de comunicación, el Procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, dijo que el esclarecimiento del crimen del hermano de la regidora de Cuandureo, Alejandra Galván López, se logró en base a una serie de investigaciones. Noel Marín se quedó con un par de tenis del homicidio, pero en los momentos que pretendía deshacerse de ellos en su domicilio, su madre le pidió y sin saber su procedencia, le recomendó que se lo regalara a su hermano. El primer abogado de Michoacán también informó que la dependencia a su cargo obtuvo la formal prisión para Jesús R., ex empleado de la Secretaría de Cepsol, quien fue detenido por peculado y abuso de autoridad, así como un orden de aprehensión contra el regidor de Apaxingán, José Martín Gómez Ramírez, por el delito de lesiones. Para Coasar TV, Sandra Saenz.